Entonces, primero que todo, cosas que quieran hacer, cosas que quieran revisar de los comentarios de su informe, etc. ¿Hay algún pedido así como específico? Profe, yo quisiera preguntarle unas cosas. En el video como para preparar el informe 2, nos muestran que busquemos una correlación negativa para diversificar un poco nuestros riesgos con nuestros dos activos. Entonces, quería saber primero, ¿cuál es un buen nivel de correlación? Mientras más negativa, mejor. O sea, lo más cercano, menos uno. Perfecto. Ya, lo más cercano. Y tenía también una consulta respecto al oro, como Diti. Sí. Quería saber, es que elegí, o mi primera opción me quedó como usar el oro. Me da como un 54% negativo de correlación. Ya. Entonces, quería usar el oro, pero no entendía muy bien como para escribirlo la medida en la que se usa el oro. Como salía, no sé cómo se dice el, como la medida del oro. No lo supe encontrar. Tú dices esto. Tengo el oro aquí escogido. ¿A esta medida te refieres? ¿A dólares por onza? Es que el, nos, yo usa otro, yo usaba el que era como G, G, C, uno. El, ya. Sí, el general first code. El futuro de oro de 100 onzas. Sí. ¿Ya? ¿Está bien ese, o prefiero que el que está usando usted? No, vamos a demostrar justamente esta clase que da lo mismo. Ah, ya. Entonces, no sé cómo la, la medida de este. Description. Pues, esta función que vimos en la clase 2, digamos. Ahí dice 100 onzas, ¿no? Cada contrato de futuro es por 100 onzas de oro. Y abajo dice 0. Cada onza vale 1.826. El contrato vale 182.000. Ah, son onzas. Ya. Perfecto, profesor. O sea, es que aquí arriba dice Troy Onz, pero digamos onza nomás. Y ahí de mayúscula, acuérdense que es dólares, y de minúscula sería centavos de dólar. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Qué otras consultas? Profe, es que yo estaba viendo algún comodito con relación negativa, con correlación, y no encontré ninguno. O sea, encontré un, uno negativo con, o sea, muy cercano a cero. Ya. Y no me dio confianza. ¿Qué puedo hacer? Pero no sé si será porque mi moneda es al revés. O sea, es en base al dólar. ¿Cuál es tu moneda? El dólar neozelandés. Ya. No tiene nada que ver con la correlación eso, ¿no? No, porque está lo mismo hacia, como este planteo el precio, la correlación tiene que ver con los movimientos del precio. ¿Y qué puedo hacer? Porque no encontré, o sea, busqué millones de como... Es raro. Mira. Es correlación. Dólar neozelandés. Córd. 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 ¿Qué tenemos en plata? Profe, no sé si está mostrando algo, pero no se ve. Ah, perdón. Perdón, está ocupando la función de correlación solamente. ¿Qué puedo dar? Un naranja. Petróleo. Maíz. Gas. Profe, ¿puedo agregar el platino? Puedo agregar el platino. ¿Tienes el ticket? Si no lo tienes, no importa. Justamente la función que vamos a ocupar hoy día. Común. Comunidad. Play no sé si. Platino. Palacino. Un, 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 un. Un, un, un. Un, un, un. Podemos volar también el Palladio, que sería... Y veamos. Ya, entonces tenemos que el dólar de Nueva Zelanda se mueve más o menos en la misma dirección con el oro, con la plata, con el Palladio. No tenemos datos del jugo naranja. El gas natural negativo en el Palladio y después dijimos, o el platino y el Palladio. Es cierto, no está, digamos, no tiene una correlación muy negativa con el resto de los commodities. Debe ser un país que justamente tiene muchos commodities, inclusive si le cambio la frecuencia a los datos, por ejemplo. Yo no me preocuparía tanto con que fuese muy negativa. Lo otro es que ustedes pueden agregar más monedas. Entonces quizás el portafolio de las monedas, digamos, invento. Los dólares de Nueva Zelanda y One Coreano van a generar que tú puedas... Ese portafolio tenga una correlación negativa porque ya no va a ser solamente dólares de Nueva Zelanda. Entonces, pero aún así, por debajo de uno, eso ya diversifica. Entonces, tampoco es que uno tenga que encontrar un activo con una correlación de menos uno. Porque en realidad, claro, si no se da prácticamente que el activo que encontramos particularmente en commodity quizás van a lograr encontrar una acción o van a lograr encontrar un índice que haga algo distinto, entonces eso podría ser la diferencia. Pero si no lo encuentran, realmente escojan el que más le haga sentido. Mientras que no sea que tienen correlaciones de 0.8, de 0.9, porque eso en el fondo, esto es lo básico de teoría de portafolio. Finanzas 2, digamos, no va a generar una diversificación de la desviación estándar del portafolio. Entonces, la gracia de que ustedes vayan agregando activos, además que son distintas clases de activos, es que eso les pueda producir el mismo retorno, pero con menos desviación estándar. Y entonces eso aumenta el premio por riesgo que van a obtener ustedes. Entonces, si se da justamente este caso, en el que en ninguno de los plazos se encontrarán datos con relaciones negativas, escogería el que tenga más sentido para ustedes. Vemos que pasa esto, inventó en el platino, y en realidad, aunque no diversifica tanto, creemos que en la exposición al platino gana esto por esto por esto. ¿Entiendes? Entonces, como en el sentido más puro de optimización de cartera, de portafolio, o uno maximiza el retorno, o minimiza el riesgo. Entonces, si no pueden minimizar el riesgo, entonces maximicen el retorno. Ya, entonces no es tan malo usar el NG1, el gas. No. Ya, gracias profesor. ¿Qué otras dudas? Profesor, nosotros no cachamos para qué sirve el volumen, ver el volumen. Bueno, buen punto. Ya. ¿Qué activo están analizando ustedes? La plata. Ya, plata. Con el peso brasileño, con el real brasileño. Ya, antes de ir al commodity voy a ocupar solamente el real brasileño. Para que, para que se, sea lo que veíamos la semana pasada. Ah, qué bueno. Ahora sí. Real Brasil. Graphic Price. El volumen no va a funcionar, voy a decirlo al tiro, no va a funcionar, por ejemplo, con la moneda. Porque las monedas son mayoritariamente transadas over the counter, OTC. Entonces no va a tener el indicador de volumen. Si nosotros lo ponemos sobre la plata, por ejemplo. Era la plata, ¿no es cierto? Sí. Ya. La plata tiene tíker. Silver. Tiene un tíker de sac. Fíjense que si uno pone la plata, ya, te dice el spot. Pero fíjense que otros van a ser, quizá y sobre todo para el resto de los commodities, no van a transarse en el spot, que es justamente lo que queremos decir hoy día. Entonces, en ese caso, si uno no está transando spot, es difícil que uno vea el indicador del volumen acá. Entonces, al no tener esa información, el volumen no sumaría para tomar la decisión. Yo de todas formas voy a tratar de colocar el volumen, pero no te lo da. Si, por ejemplo, voy a escoger cualquier otro commodity, voy a escoger el cobre solamente para hacer el punto. Lo que me sugiere del cobre es el contrato más genérico primero. O el rolling forward, un contrato de forward que se renueva cada tres meses. Entonces, lo que vamos a decir aquí es ya. Si yo coloco este, aparece una especie de volumen abajo. Pero en realidad, voy a poner un mes. Podría no haber volumen. Y uno dice, ¿por qué no hay volumen? ¿Qué se le ocurre que no hay volumen en el futuro de cobre? Que está por vencer el contrato. Ya, probablemente. Entonces, cuando veían con Salvador esta idea del back guardation o con tango, que el precio esperado al momento de cierre del futuro se converja con el precio spot, podría hacer que los contratos abiertos sean mucho menos en el mercado. Pero segundo, porque el mercado o el volumen, digamos, de un derivado es nacional. Todos los derivados, lo habrán visto mucho más con Augusto ahora en opciones, pero un CDS, un futuro, cualquier otro derivado, lo que hace es justamente, no tengo que tener el activo para tener el derivado. Entonces, lo que nosotros decíamos de los CDS, tú no tendrías para qué tener ese bono y comprar un CDS sobre ese bono. Entonces, en este caso es lo mismo. Tú podrías decir, oye, ya yo quiero comprar 500.000 trillones en futuros de cobre. Y nadie te puede impedir eso. Pero tú no tienes por qué tener en bodega 500.000 trillones de libras de cobre. ¿Se entiende? Entonces, tanto para las divisas, que no se va a ver porque no existe, es bancario, digamos. Y en el caso de los commodities, sobre todo, que son transados mucho más en futuro, el indicador del volumen es poco relevante. Porque no lo logro ver. Porque sinceramente lo que voy a ver acá, el volumen quizás de los futuros, en el fondo, el cuántos contratos yo haya hecho largo, y cuántos contratos cortos, lo que resulte de eso, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda algo de Futuro? ¿La diferencia entre el número de contratos largo y corto? El interés abierto, profe. El interés abierto. Y fíjense acá arriba. Open Interest, 2.138. ¿Se entiende? Eso trata de ser como una aproximación del volumen, pero no es un indicador como cuando lo usemos para acciones. Para acciones sí me parece que es gravitante que ustedes digan, pues yo creo que justamente acá terminó un canal bajista, y vamos a ver el RSI, no sé qué cosas habría que comprar. Y justamente el volumen creció mucho. Cada vez que el volumen sea sumamente alto, entonces va a acompañar la decisión. Cada vez que el volumen sea bajo, entonces no va a confirmar la tendencia que uno cree estar prediciendo. ¿Entiendes? Pero para los futuros, sobre todo en commodities, digo, que se trancen en futuro, veo el interés abierto. Entonces creo que no es un indicador utilizable para estas clases de activos. Sí para la acción. Para la acción es muy convincente el futuro. Eventualmente para otro activo en el que yo realmente conozca el volumen de transacción. No para los que veo un derivado sobre el activo, pero eso es lo que más se tranza, o que las transacciones reales yo no las puedo observar porque son over the counter. Así que no se compliquen con el volumen todavía. Pero la idea esencial es que si el volumen aumenta como desproporcionadamente, porque no puedo decir, oye, si hay mil, voy a suponer que el interés abierto es el volumen. Si hay mil y de repente hay dos mil contratos, eso es harto. No podría decir eso. Lo que sí podría decir es que, por ejemplo, se empezaron a hacer mucho más contratos aquí el 22 de junio. Entonces, ¿cuánto es un volumen alto? No es un número monetario. Es comparativamente al histórico, o sea, transado mucho más o mucho menos. ¿Entiendes? Entonces, ahí sí uno podría decir, oye, hay un volumen alto. O acá, de nuevo. Aquí hay un volumen alto. Y aquí hay un volumen alto. Y aquí, y aquí. Y después ya quizá acá. Entonces, depende también de lo que uno esté viendo. Oye, esos son volúmenes súper altos para los últimos tres días. Pero quizá es bajo comparado con la última semana y media. ¿Entiendes? Entonces, aquí el indicador del volumen no siempre va a funcionar, o nunca, no se va a apreciar. No es que no funcione, es que no puedo observarlo especialmente. Y siempre tiene que ser en términos relativos comparado con la historia. ¿Sí? ¿El volumen funcionaría como para las que están en spot? Pero inclusive yo puse la plata, creo, en spot, y no te daba el volumen. Ah, ya. Entonces, yo diría que solo utilicenlo para acciones, para el siguiente informe. ¿Qué más? Profe, podría revisar esto mismo, pero con el oro, que en el oro pasaba algo como que en algunos meses el volumen era muy notorio. Entonces, como un mes por medio, se aumentaba mucho el volumen de los contratos. Y no veo nada de volumen. Usando el que yo tenía, sí aparecía el volumen. ¿Cuál era el tíker? El GC1. Pero acabamos de explicar que si esto es un derivado, no tiene volumen, pues tiene interés abierto. Ah, perdón. Ya. Por eso que puede parecer, me estoy auto haciendo spoilers de la clase, pero puede ser tendencioso porque en el fondo depende, los contratos vencerán cada dos meses, cada un mes, no sé, como que depende mucho del cómo del cómo funciona la industria. Entonces eso, quizás, los metales son más evidentes para nosotros, para Perú, para Canadá, para Australia, etcétera. Si alguien, no sé, pues fuera de Asia, probablemente las materias privadas del tipo agrícola sean más evidentes. Entonces hoy el poroto de soya, el algodón, etcétera. Entonces, como que tiene una dinámica de negocios detrás, o sea, que puede estar al vencimiento del futuro. Eso es lo que quiero decir. Perfecto, profesor. Vamos a ir hacia allá. ¿Algún último requerimiento? Sí. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, miren, primero, había una función, aquí está, que creo que no se le había mostrado en divisas, pero era por si alguien quisiera ver algo que tuviese que ver con cripto dentro de Bloomberg, entonces, es el Cryptocurrency Monitor y ahí les va a mostrar los precios de algunas cripto, las que quiere Bloomberg solamente, no las más grandes, no las más transadas, y te va a informar un precio Bloomberg que proviene de una combinación que ellos han dicho que si alguien se dedica a las criptos sabe que en distintos exchanges tenemos distintos precios. Entonces, esa función te va a mostrar ciertas cosas, algunos datos para los que quieran que inclusive en sus monedas incluir criptomonedas no hay ningún problema, tienen la función CRIP. Después, entonces, nosotros vamos a ir al submenú justamente de Commodity. Entonces, voy a ir a F9. F9, sí, F9. F9, y no acá. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a decir, mira, por ejemplo, cuando uno quiera agregar el Commodity, algo que nosotros un poco planteamos la semana pasada, quizá uno quiera buscar ciertas cosas de economía que sean atractivas para ver. Entonces, uno podría decir, oye, mira, si los flujos de capitales van entre este país y este otro país, o eventualmente, por ejemplo, uno podría decir, oye, ¿dónde están los Commodity? Entonces, yo voy a ir a la función Maps. y esta función, además, la actualizaron últimamente, entonces, ahora tiene mejores características, sobre todo. Y literal, lo que te va a tratar de mostrar la función Maps es un mapa de lo que tú le vayas pidiendo. Entonces, por ejemplo, quizá no les da una correlación en la estadística, pero ustedes dicen, oye, yo estoy ocupando el RAN de Sudáfrica y Sudáfrica se dedica mayoritariamente a la exportación del paladio. Entonces, y el mayor comprador, según la función que veíamos de la relación comercial, de la estadística económica, es Holanda, invento. Entonces, hay una correlación entre el euro, el RAN de Sudáfrica, el paladio, una cosa de ese orden. Entonces, fíjense que literal te da un mapa del mundo y te dice, oye, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber cosas con COVID-19? Por eso que la actualizaron últimamente. O quiere ver otras cosas. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren decir, por ejemplo, yo voy a hacer algo simple, pero de petróleo. Si voy a ver del petróleo, ¿qué voy a ver? ¿Entiendes? Y dice, oye, ¿dónde está la refinería? Yo decir, mira, dime las plataformas que hay en el Golfo de México. Nada más. Y notarán ahí que me aparecen. Entonces, yo le voy a hacer zoom para ir a verlo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que vemos es que yo puse una simple. O alguien querría explorar cosas más complejas, dónde están las mayores reservas, etcétera. Esta función les va a funcionar para eso, digamos. Tiene agricultura, está ordenado por, digamos, tipo D. Entonces, alguien podrá, insisto, encontrar esa correlación. Aquí yo puse solamente las plataformas que estuvieran en México. Pero, por ejemplo, esto era súper importante el año pasado cuando el precio de los futuros de un tipo de petróleo se fue a negativo. Entonces, el petróleo WTI de West Texas, ese fue el que bajó a negativo. ¿Por qué? Porque había tanta extracción y no había dónde almacenarlo que para la empresa era más barato pagarle a alguien porque se llevara el petróleo a que ellos realmente tuvieran que parar la producción. Porque parar la producción o es imposible o es demasiado costoso para la empresa. Entonces, ese petróleo, el de West Texas, se fue a un precio súper distinto al Brent que en Inglaterra porque el Brent siguió con el mismo precio. Y entonces, eso produjo que por ciertos días, fue por un breve periodo de tiempo, el precio fuera negativo del petróleo. Y eso era cuando el petróleo estaba a 20, 25 dólares. Ahora que volvió el barril de petróleo a 75 dólares parece haber seguido la recuperación notable que tuvieron los commodities durante el año pasado. ¿Entiendes? Entonces, hay uno a ver, quiero ver si en realidad hay mayor suministro, oferta, demanda, hacia dónde están, cuáles son las que están más operativas, etcétera. Entonces, ahí ustedes van a tener una parte significativa de la información como geoestratégica que puedan buscar para relacionarlo con su moneda. ¿Sí? Función Maps. Luego, vuelvo a F9, lo que, el resto de lo que uno querría saber respecto a los commodities más o menos lo sabemos, pero no sabemos cuál es el commodity. Entonces, por eso, fíjense que aquí a la derecha te dice sector y te dice cuál es el libro de los commodities, que es la función que yo ocupaba recién. Entonces, voy a poner el commodity playbook para que me digan no tengo idea cuál es el commodity que quiero agregar. fíjense que te da los precios, cómo se ha comportado históricamente, el relative strength index, una serie de indicadores y por defecto viene con los metales, pero aquí arriba ustedes ven que dice choose sector y entonces ahí ustedes podrían cambiarse. Entonces, yo voy a ir a agricultura porque quizás es menos evidente que los metales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos es que podrían escoger no sé, el maíz, poroto de soya, el trigo, el arroz blanco, café arádica, azúcar, cacao, algo, lo que quieran, lo que quieran podría estar acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo voy a tratar de escoger algo que no sea tan evidente y entonces eso produciría que acá ustedes puedan agregar su commodity en las condiciones que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una diferencia significativa y ahí ustedes podrían decir, oye, mera, José Ignacio. Es que me intriga mucho ¿por qué está el jugo naranja? ¿Es muy relevante en el mercado? Sí. Pero justamente es el que yo voy a utilizar. Como que uno no se imaginaría que el jugo naranja es un commodity importante en el mundo. Entonces, por eso que aquí, además de que encuentran el tigre, porque uno dice ya, está bien, pero ¿y cómo se tranza el jugo naranja? Bueno, fíjense que una parte de ir a buscarlo en la función como del commodity playbook es que les va a decir, mira, algunas cosas que mueven el jugo naranja son las exportaciones de OJS la exportación. ¿Y quiénes son los que mueven la aguja aquí? Brasil. Brasil es el mayor exportador del mundo. Y después, entonces, Estados Unidos. Y entonces, después México, por ejemplo, y uno empieza a decir, si yo tenía el peso mexicano, si yo tenía el real brasileño, quizás pasa esto, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, el consumo de jugo naranja está en China, por ejemplo. Te va dando ciertos datos. ¿Se entiende? Entonces, uno dice, ya, voy a tradear el jugo naranja. ¿Qué hice? Aquí. Entonces, miren. Lo voy a penchar. Y fíjense que dice, generic first orange juice. Entonces, como no tengo idea de lo que estamos viendo, siempre volverá la función des. No, 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 es que los gachos jugo naranja, etcétera. Entonces, fíjense que dice, es el contrato futuro y el benchmark mundial para jugo de naranja concentrado. Y entonces, ahí te va a dar el tamaño del contrato. Ahí, fíjense que dice, centavos de dólar por libra. Uno dice, no, que 128 podría ser. No. No es 128 dólares. Nadie se toma ese jugo naranja. Son la libra. Probablemente nadie tenga idea, pero digamos que un litro de jugo naranja pesa algo cercano a un kilo y entonces seríamos y en medio litro más o menos la libra tiene sentido que valga unos 800 pesos el litro genérico. Después, alguien en la clase el lunes dijo, no, el Florida vale como 4 lucas. Claro, pero eso son 1,75 litros envasados con otras cosas. Aquí estamos viendo el commodity tiene sentido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perdón. Entonces, ahí es para despejar, digamos, todas las dudas que uno tenga al cómo se está transando el activo. ¿Sí? Y fíjense que esto se tranza muy fuerte en Estados Unidos sobre todo. De ahí proviene el precio de la bolsa, digamos, de commodities de Nueva York. ¿Sí? O el del Intercontinental Inclusivo. Muy grande. Entonces, van a tener eso porque miren, por ejemplo, yo voy a volver a la función del commodity playbook y voy a decir, ya, jugo en naranja, salimos de la duda, pero vamos a decir, oye, el maíz o el trigo o los porodos de soya, los primeros tres, digamos, ya. ¿Qué será 643? Fíjense que si uno se pone encima, como que te la hace corta de ir a vez. Dice, en United States dólar con minúscula, entonces ya saben que eso es centavos por bachel. ¿Y qué es un bachel? No dice toneladas métricas, no dice litros, no dice onzas, dice bachel. Entonces, a menos que alguien de ustedes sea un productor de trigo que tiene mucha experiencia, no tenemos idea. Y el bachel es como un canasto, digamos, que inclusive digamos que un fardo ya, esa es la medida para. Entonces, como uno no está seguro y es centavo el fardo o centavo el canasto, hay que saberlo primero. Se entiende como que es súper interesante que vayan a buscar cosas más raras, pero quizás no van a tener toda la información en principio. Entonces, preocúpense de entender qué activo estoy comprando, cómo se tranza, qué lo mueve, y después entonces hacer una recomendación de compro de venta. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si alguien está ocupando moneda asiática y uno va al petróleo de... petróleo... el aceite de palma, entonces, fíjense que Indonesia y Malasia son súper importantes en producción del aceite de palma. Entonces, ahí uno podría decir, oye, ¿con qué tiene que ver? ¿No? Pues, por ejemplo, con combustibles fósiles. Entonces, le hace la pelea al WTI, por ejemplo. O le hace la pelea al Brent. Entonces, si ustedes tienen el ringit malayo, si no me equivoco, es la moneda, van a tener ahí que ustedes... Mira, podría ser que esto no diversifique tanto. ¿Se entiende? Como que debiese haber una correlación negativa, obviamente, pero no que diversifica. Porque si alguien me dice hoy invertir en dólar, peso y cobre, ya sabemos que hay una correlación negativa. Entonces, pero no hay algo que esté como fuera para que se expongan a otros riesgos, sino es que si uno sube, el otro debiese bajar proporcionalmente. Entonces, como que eso nos genera directamente una diversificación en el sentido de que nosotros queremos exponernos a distintas industrias, clases de activos, lugares geográficos, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, para tener claro eso, entonces, si están ocupando moneda asiática, Indonesia o Malasia, etcétera, podrían querer ver ese tipo de cosas. Sobre todo en los comodities de agricultura que tienen que ver mucho más con Asia. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, ustedes podrían sacar de ahí la información. Luego, entonces, nosotros escojamos uno. Voy a, bueno, tenemos el, miren, lo voy a hacer con el cobre primero mejor. Si yo coloco el cobre, te dice, tengo el contrato futuro y luego abajo tengo el rolling forward y tengo el catch. LME significa London Metal Exchange para saber dónde se está transando. Fíjense que después me sale una empresa, pero después sale contrato más activo, el contrato con el primer vencimiento, o sea, hay una gama amplia de derivados sobre los commodities. Piensen que los commodities transversalmente en el mundo son mucho más transados en futuro o en derivados que en el spot. Primero. Segundo, si es por volumen de transacción están las divisas, luego están los commodities, luego los bonos y mucho más abajo las acciones. Por volumen de transacción. Entonces, eso hace súper importante que si se transa en un futuro podría haber una diferencia. Hoy vamos a discutir cuál podría ser la diferencia. Entonces, voy a escoger el primero que me sugiere Bloomberg, que es el Generic First. Listo. Entonces, le voy a dar Graphic Prices para ir a la función de los precios y vamos a tener ese. ¿Sí? Entonces, fíjense, abajo, ¿qué te da? Te da el interés abierto y entonces, como es evidente, cada dos, cada tres meses se van haciendo los futuros. En general, el tres meses, un trimestre, digamos, es un plazo bien estándar en general. Pero, por ejemplo, aquí sí voy a ocupar el contrato del jugo naranja porque, miren, si yo, oh, jugo naranja, jugo naranja, jugo naranja, jugo naranja, jugo naranja, jugo naranja, fíjense que se abre, se cierra, se abre, se cierra. Entonces, pensémoslo en lo más básico porque a ese uno trata de ver unos patrones gráficos y cosas súper locas y se sale de lo esencial para entender cómo funcionaría un negocio. Si ustedes fueran productores de naranja, ¿en qué momento de la vida cerrarían un futuro? ¿A nadie se le ocurre? Si ustedes produjeran naranjas, ¿en qué momento del tiempo harían los contratos futuros? ¿Cuándo vaya a estar lista la cosecha o no? ¿Cuando ya tengan las naranjas listas? O sea, antes. ¿Qué tan antes? Está cerca eso, pero ¿qué tan antes? Ojalá antes que todos los que producen. ¿Para anticiparse? Claro, o sea, porque cuando ya está la producción lista, o sea, quiere decir que hay mucha más oferta de los futuros de jugo naranja, supongo. Eso es, y aparte usted ya tiene la naranja, ¿para qué deberían hacer un futuro? ¿Cómo quieran perder plata? ¿Para qué las van a guardar si ustedes las quieren vender? ¿Entiendes? Entonces, tiene que ser antes. ¿En qué momento del tiempo? ¿En qué momento no solamente con el jugo naranja, con cualquier otra cosa? Si quieren, piénsenlo con el trigo. ¿Cuando recién lo estoy cultivando? Eso es. Al momento de la plantación, entonces usted va a decir, miren, el rendimiento promedio por hectárea es tanto, yo tengo tantas hectáreas planteadas y voy a sacar 10 toneladas, voy a cerrar un futuro probablemente por eso y después lo que voy a hacer es comprar los contratos de que en realidad no tengo 10 toneladas, tengo 9 o tengo 11 y ya, después voy a tener que compensar la parte no contemplada, ¿sí? Pero eventualmente uno aquí dice cíclico, al menos, por ejemplo, si fueran plantas que dan una vez al año una cosecha, entonces por lo menos voy a tener dos contratos al año, una para el hemisferio norte y una para el hemisferio sur. ¿Se entiende? Entonces uno va a decir, ah ya, quizás cada tres meses, no sé, invento, yo no soy experto en jugo de naranja, quizás salen una vez al mes las naranjas tres veces al año, cinco veces al año, diez, no sé, entonces uno puede decir, oye, claro, cuando tenga más o menos una estimación de cuánto va a rendir toda tu plantación de naranja, entonces ahí tú vas a decir que se abre y se cierra el futuro, ¿se entiende? Entonces por eso que el interés abierto como indicador va a generar una diferencia, ¿se entiende? No es el volumen, es ficticio, acuérdense, y probablemente si sus commodities son de agricultura, no pasan los dos rubros, pero están asociados al momento en el que tú hagas la plantación o empieces la producción, digamos, de el commodity. ¿Sí? ¿Es claro para todas y todos? No quedan dudas. Entonces, acá dejé la embarra, voy a poner de nuevo el cobre que yo quería mostrar, el contrato más genérico y graphic price. Entonces, fíjense que aquí, ya, me voy a deshacer del interés abierto porque ya dijimos que tenía poco sentido utilizarlo y quiero que el gráfico se vea más grande. Pero además, le voy a decir, compáralo con el precio del spot. Entonces, aquí, el precio spot. Voy a apretar acá y ahí está. Y entonces, notarán que la diferencia entre el precio spot y el precio futuro, y aparte, miren, uno está transado en toneladas y otro está transado en centavos en la libra. Entonces, inclusive podría colocar acá que estos fueran en factor 100 para que sea comparativo además al precio, por si acaso. O sea, ahí tenemos lo que se ha apreciado en el último año, el cobre, y me dice, mira, ¿hay una diferencia brutal entre el precio futuro y el precio spot? ¿Por qué? No. No. Porque fíjense que la línea azul y la línea blanca son casi la misma. Entonces, ocurre lo que Salvador les debe haber explicado en futuros, que hay un retorno por conveniencia y algunos costos de bodegaje de los commodities, sobre todo los que realmente tienen como vidas útiles más largas, digamos los metales, los otros tienen menos tiempo, pero la agricultura, si alguien tiene a alguien en la familia que siga la agricultura, justamente invierte mucho en bodegaje y en beans como para guardar la fruta y que no se maltrate, etcétera. Entonces, obviamente eso puede hacer una diferencia, pero la diferencia a través del tiempo no es crucial, o sea, ya, no es que en algún momento el futuro vaya hacia arriba y el spot vaya hacia abajo. Y como lo más transado y por eso es lo primero que te sugiere Bloomberg es en futuros, entonces nosotros vamos a utilizar cualquiera de los futuros de los commodities como si fuese el precio del commodity. Entonces, si alguien me dice oye, es que yo veo que el cobre baja desde mayo, entonces veo que hay una tendencia bajista y se va a reducir a los niveles de acá abajo, allá, da lo mismo si está viendo el futuro o si está viendo el spot del commodity. Con eso es más que suficiente para que la tendencia que va a ocurrir exactamente lo mismo fuera de que en el intraday quizá hay más diferencias porque miren, si yo voy al gráfico de un mes, entonces esto hace una diferencia importante, sobre todo porque los futuros se van cerrando con menor frecuencia. Entonces tú dices, oye, mira, si yo, perdón, el futuro es el más transado, en este caso el que te informo del precio spot solamente al final del día en la bolsa de Londres, fíjense que un dato acá, un dato acá, un dato acá, entonces como que voy uniendo. En cambio, el futuro tiene transacciones en, voy a decir comillas, cualquier momento. Entonces por eso que la línea blanca se ve más como un electrocardiograma, digamos, que la línea azul. Pero eso sigue la misma tendencia. ¿Entiendes? Entonces mientras más plazo yo le ponga, menos vistosas van a ser las diferencias. ¿Ven que ahí ya es difícil de percibir? ¿Entiendes? Entonces, es algo, por ejemplo, que nosotros después vamos a mostrar también la última clase cuando veamos índices. Entonces vamos a decir, oye, los índices en realidad no son per se, digamos, operables de por sí solos, pero podríamos perfectamente operar algo parecido al índice y vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, para que se queden tranquilos que no encontré el spot de, no sé, el petróleo. Bueno, no se transe en el spot, no, se transe en el futuro. ¿Entiendes? Y eso no lo vamos a considerar un derivado, lo vamos a considerar como su comodidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. Todas y todos claras. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, voy a ocupar la madera y el de la madera ya voy a volver al commodity playbook. ¿Sí? ¿Sí? El tíker de la madera es ahí está, el EV. Entonces, miren, de momento lo voy a deshacer del entreabierto. Pero, ¿ustedes comprarían o venderían madera? ¿Sí? ¿Comprarían? ¿Por qué? ¿Por qué está barata? ¿Comparado con qué? Por eso traté de poner algo que a nadie le fuera evidente y que si buscamos volatilidad aquí hay. Porque si alguien me dice, oye, comparado con el precio histórico, 599 sigue siendo bueno. Esto, ojo, esto es, si no me equivoco, dólares por tonelada métrica. Entonces, déjenme buscar. Esto era LB1 y Description. dólares por mil barricas. ¿Ya? Entonces, ya, estar en, no en barricas, perdón, en tableros. Entonces, eso es lo que estamos vendiendo y eso comparativamente a quizás peor momento de la pandemia, pero un histórico, si uno tirara un precio promedio hacia atrás de los últimos cinco años que es lo que estábamos viendo, 599 todavía sigue siendo caro. Lo que pasa es que, y vuelvo a la parte de un año del gráfico, que obviamente hubo un rally gigantesco de los commodities, pero la madera probablemente uno de los que se desacopló más, porque fíjense, de marzo a principios de mayo la madera subía un 100%, ¿entiendes? Pero fíjense que ahora caía más del 50%, caía el 64%, entonces volvía a precios de acá, entonces yo entiendo lo que dice la ISI que en el fondo uno podría perfectamente querer, oye, está el precio de octubre, pero eso sigue siendo caro comparado con otros momentos y barato comparado con el precio de mayo, ¿entiendes? entonces quizás es más difícil de operar, aquí sí que hay volatilidad, si alguien dice que nosotros hacemos una recomendación de una semana, me voy a cambiar el gráfico de un mes, pero fíjense que, me tapa la barra del zoom, fíjense que acá si nosotros vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco días de transacción, una semana, 25% cae el precio de la madera, ¿entiendes? entonces ahí tienen commodities volátiles, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos ver? Voy a volver al gráfico de un año, quizás la madera es demasiado extremo para usar este ejemplo, mire, voy a hacer algo, voy a ir a acciones, aunque eso realmente lo refinemos con más detalle la última clase, pero solamente para mostrar el volumen, entonces voy a decir la acción de la TAMEL, fíjense que aquí sí aparece el volumen, aquí abajo, entonces aquí uno dice, oye, yo creo que la acción va a subir, digamos, a abril, y aquí tiene el volumen, entonces, si ese volumen es comparativamente más alto, si son 190 millones de acciones, 190 mil transacciones, eso no es relevante porque lo que tú quieres saber es si es comparativamente a tu historia, mucha gente cree que ese precio va a cambiar y por eso que está comprando o vendiendo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que, por ejemplo, no todas las alzas de volumen dicen, oye, esto va a subir o va a bajar, fíjense que ahí queda una alza de volumen importante, pero el precio no sube mucho o no baja mucho, quiere decir que hay muchos que creen que está bajo, muchos que creen que está alto y no llegan a nada, ¿se entiende? Lo que pasa es que cuando usted encuentra una tendencia que dicen, ahora aquí va a rebotar o ya empezó a rebotar y estos indicadores van hacia arriba, etcétera, eso podría ser una diferencia importante en que el precio suba realmente porque la gente o los fondos institucionales y la FP y las compañías de seguro realmente están comprando, si no, no va a tener sentido, ¿se entiende? Por eso que después fíjense, aquí reporta también un volumen significativo que es cuando comienza a bajar sobre todo y ahí como que pelea ya, pero después aquí cuando baja más fuertemente no es con volumen, entonces el volumen también es una confirmación de la tendencia, pero obviamente todo es riesgo retorno en finanzas, si en realidad ustedes se aventuran sin el volumen podrían llegar antes porque ustedes descubrieron algo que todavía la gente no ve y después va a empezar a atransar la gente y ahí puede ser donde está justamente la plata, el hacer los buenos negocios, ¿entiendes? Entonces, ahí van a tener algo sobre la acción de la Tamer Lines para que se viera el futuro en ese sentido y pudieran digamos ocuparlo como indicador si lo quisieran a futuro. José Ignacio. Sí, profe, podría volver a repetir porque esa bajada como tan abrupta que se ve en el gráfico en junio no se correlaciona tanto con mucho volumen. Porque para que los precios bajen no debería haber alto volumen, o sea, porque eso es lo que quiero decir que esto es histórico, ven que si yo voy a un mes e igual es con alto volumen. Esto tiene que ver mucho con el cómo está resultando primero su ajuste en el capítulo 11, segundo su venta en Brasil de alguna parte significativa de la operación. Entonces, es muy sensible a eso porque la acción está en un estrés o la compañía completa, digamos, está en un estrés financiero significativo. Entonces, eso produce una diferencia, pero ahí lo que uno va a tener lo que uno querría saber es, oye, si este volumen parece súper harto porque no habíamos tenido noticias. Como no hemos tenido noticias, la gente se abstrae de traitear la acción hasta que, oye, salió una noticia, y se disparó el volumen. Pero fíjate que a los tres días se corrige, como que el mercado ni siquiera sabe bien interpretar lo que está pasando. Pero eso parece ser súper harto acá, pero eso es súper poco si yo voy al año. Por eso acuérdense que lo que nosotros decíamos que es súper importante es que cuando uno va cambiando la frecuencia del gráfico, cambia la decisión. Nosotros decíamos, oye, en media hora es una tendencia bajista, pero en la mañana es alcista, y en el mes es más alcista, pero en el año es bajista. ¿Entiendes? Entonces, si uno empieza a hacer zoom o empieza a cambiar la frecuencia del gráfico, puede generar diferencia no menor en ese sentido en el precio. Gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? ¿No? ¿Todo claro usted? Perfecto. Entonces, miren, si uno quisiera valorizar una acción, ¿qué le gustaría ver a ustedes? ¿Qué buscarían para valorizar la acción? ¿El WAC? Ya, ¿y cómo llegaría al WAC? El Bloomberg te da la opción de, como que te, te da el resultado, pero usted dijo que no estaba bueno. Cierto, no está bueno, pero no me crean a mí, pues tratemos de demostrarlo con la lógica, pero si ustedes fueran a calcular el WAC de cualquier cosa en la vida sin Bloomberg, ¿qué necesitarían para meter a la juguera? Primero, ¿por qué calcularía el WAC? Porque pondera el patrimonio y la deuda de la forma en que se está, en que se compone la empresa. ¿Pero para qué? ¿Para hacer eso? ¿Para qué haría eso? Para descontar los flujos. Ah, ya. ¿Qué flujo? ¿El flujo de caja? ¿Qué flujo de caja? ¿Los del accionista? ¿Los tigiendo? Operacionales. ¿Los operativos? Por ahí, ya. Los libres, que me parece que es algo cercano a lo operacional. Sí, pero tiene las inversiones que requiere la compañía. Entonces, como que eso sería una valorización por flujo de caja descontado, o entonces uno podría decir, mira, quizá eso es más complejo porque ya, yo necesitaría calcular el WAC y entonces, para calcular el WAC, ¿qué necesito? ¿Qué ingredientes tiene el WAC? ¿Qué ingredientes tiene el WAC? La deuda, el patrimonio, las tasas. ¿Las tasas de qué? De la deuda y de los patrimonios. Ya. Entonces, el retorno que espera el equity, ¿cómo lo calcularía? ¿Por KPM? Ya, por ejemplo, por KPM. ¿Qué necesito para calcular eso? ¿El beta? Antes que eso. La tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo. Después necesito el beta. ¿Qué beta? ¿Apalancado o desapalancado? ¿Apalancado? Apalancado. Ya, bien. ¿Qué más necesito? ¿El premio por riesgo? El premio por riesgo. Listo. Entonces, voy a poner acá, pero digamos que esto es el retorno esperado de mercado. Menos la tasa libre. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso suena súper bonito. Entonces, ustedes quieren evaluar un proyecto o valorizar una empresa en República Democrática del Congo. ¿De dónde saco estos datos? ¿De dónde o en Argentina? ¿De dónde saco la tasa libre de riesgo para Argentina? Pero, profe, ¿podría hacerlo en más a otro país? Eso es lo que quiero decir. Entonces, aquí vamos a hacer, voy a distinguir de la versión local y voy a distinguir que hay una versión internacional. Entonces, si fuese Chile, no más, no tenemos problema. Realmente, digo, oye, ¿podría reemplazar la tasa libre de riesgo con la tasa que me dé un bono del central en peso a 10 años? ¿Podría? ¿Podría calcular el beta como el beta entre la acción cualquiera ahí contra los retornos del IPSA, por ejemplo? Podría. Si a alguien no le gusta el IPSA, podría hacerlo contra el ICPA y algo que vamos a mostrar nosotros. Estoy viendo solamente los ingredientes a lo que nosotros vamos a plantear después del break. Podría decir, oye, ¿cuál es el mercado? No sé, el IPSA o no, no me gusta el IPSA, el ICPA, está bien, y tenemos esto. Entonces, como que tus datos son sólidos y podría obtener eso. Todavía igual, aunque el mercado ha crecido y tiene datos significativos, ¿tú deberías decir sí, porque yo estoy evaluando una empresa minera, una empresa pequeña de cobro, una faena, no sé, 30 trabajadores, una pequeña mina. ¿De dónde saco datos para empresas mineras? ¿Qué empresa minera del cobre tengo listada en la bolsa local? ¿Delco? No. ¿Anglo American? No. ¿No? O sea, operan en Chile, pero yo nunca he visto transar su acción en la bolsa de Santiago. ¿Antofagasta Minerals? BHP, no, australiana y transar en la bolsa de Londres. ¿Entiendes? uno tendría, oye, Antofagasta en el... Bolsa de Londres, pero ¿cómo? Si es chico, no, es que transar la bolsa de Londres, pertenece al Futsi Ciena, las 100 acciones más transadas en Londres. Si uno dice un giminerio escondido en Anglo American, todas las que no... ninguna transa. ¿Qué tenemos aquí? local, Pucobre. Una empresa pequeñísima comparado con todas las otras que nombraron y que en realidad su acción es la acción que tengo. O sea, si quiero ver empresas mineras realmente, Perú es mucho más intenso, tiene una muestra más grande. Canabá tiene muchas más, Australia tiene muchas más y Londres tiene muchas más, son las que la llevan en el fondo. Sobre todo Canabá porque Canabá ha desarrollado su bolsa en torno al crecimiento de la minería. Entonces, eso ha empujado significativamente la bolsa de Canabá y eso te da un espectro y yo dijera, oye, voy a buscar comparables pero no quiero tener uno, pues quiero tener una lista grande para que el promedio sea más o menos robusto, no escoja un dato que justamente en la estadística me salió mal. ¿Se entiende? Entonces, y diría que la mayor parte de las empresas locales inclusive dicen, sí, pero mira, aunque tengamos hartos datos prefiero igual ir a hacerlo de otra forma. Entonces, tú dices, oye, mira, voy a hacer la versión internacional. Entonces, la RF voy a agarrar un bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, digamos un Tibón 10. Después, voy a decir el beta ya, el beta lo voy a calcular en Estados Unidos. Entonces, voy a decir el beta de eso contra el S&P 500 normalmente. ¿Sí? Después vamos a decir, oye, el premio por riesgo ya te va a dar el retorno esperado del S&P 500, S&P 500, menos el Tibón 10. Pero fíjense, y aquí el error que se comete normalmente. ¿Esto en qué moneda está hecho? Dólares. En dólares. Entonces, mezclar tasas en dólares con flujo de caja en peso o con cualquier otra moneda puede ser un desastre. Porque primero esto lo estoy evaluando como que estuviera en Estados Unidos. Por eso que a esta versión lo más importante es agregarle un premio por riesgo país. Entonces, por eso que, por ejemplo, nosotros dijimos y aquí el CDS es una de las cosas que más se ha utilizado como un símil del riesgo país. Históricamente también se ocupaba el Emerging Market Bond Index, el ENVI, que era un índice que preparaba el banco de inversión JP Morgan que decía, mira, los bonos de Chile en dólares contra los bonos de Estados Unidos en dólares pagan un 1% más. Listo, ese es el premio por riesgo país. Damodarán publica los premios por riesgo país. Hay ciertas otras cosas que podrían utilizarse como primas del riesgo país. Por ejemplo, los diferenciales de tipo de cambio o si despejara yo algo en la paridad internacional de tasas de interés, etcétera. Me parece que si alguien está en algún electivo con la GAI, la profesora Clibio en el fondo le explicará mucho más que podrían utilizarse esas sofisticaciones. ¿Se entiende? Pero fíjense que todo eso igual sigue estando en dólares o entonces habría que hacer un ajuste para que la tasa quedara en peso. ¿Se entiende? Uno puede decir, oye, es que mira, despejo el tipo de cambio que está o la expectativa de la inflación o de algo que esté implícito por ejemplo en los futuros y ya, por ahí podría ir. Pero si no, fíjense que van a estar en datos distintos. Y sobre todo que aquí puede ser súper complicado buscar los parámetros. Entonces uno dice, oye, si en teoría hay que hacer esto. Si la ciencia del WAC no está en hacer el promedio ponderado porque eso es fácil de hacer. La ciencia está en calcular el costo del capital propio, el costo de la deuda, ver cuánto es el peso de cada uno a valor de mercado o no a valor contable, etcétera. ¿Se entiende? Y justamente a la vuelta del break vamos a ir diseccionando todas esas funciones. ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos al break entonces y volvemos a la 10.6 para seguir con esto. Listo. Retomemos entonces. Lo que nosotros decíamos recién es cómo debiésemos valorizar ciertos ciertos activos digamos en especial las acciones entonces lo que nosotros vamos a buscar por ejemplo primero es la base de todo la tasa libre de riesgo entonces vamos a buscar una de mis o utilizar una de mis funciones favoritas que es SRCH y deberían ver esto ustedes en su pantalla o en su terminal entonces ¿Qué vamos a tener aquí? Para buscar esto es justamente para buscar bonos raros si uno quisiera evaluar digamos los proyectos del orden de lo que nosotros decíamos quisiera valorizar empresas donde no me es tan evidente que pueda encontrar un referente etcétera que buscaríamos qué es lo que hay ¿Sí? Entonces fíjense que aquí arriba dice asset classes entonces si ustedes pinchan sobre asset classes van a creo que no se les ve ese cuadrito voy a colocar acá si ustedes pinchan sobre asset classes se les va a desplegar este cuadrito entonces van a tener bonos corporativos bonos gubernamentales certificados de depósitos que es algo súper típico en Estados Unidos no se utiliza en Chile que es si tú tienes un depósito a plazo que por ejemplo paga un millón cincuenta mil en un año más y tú lo tienes que retirar antes de emergencia te paga solamente el capital inicial mientras que el certificado de depósito se tranza por el valor presente de ese millón cincuenta digamos un millón diez entonces no pierde todos los intereses capitalizados ¿Sí? Entonces dentro de la función podríamos buscar eso podríamos buscar los muni que describíamos al principio de la clase dos podríamos ver préstamos por ejemplo tanto en los negocios que se hayan hecho como si se separaron en distintos tramos alguien se llevó un tramo preferente o senior alguien se llevó un tramo entre medio mezanín alguien se llevó uno junior o últimamente super junior si fueran acciones preferentes o algún otro tipo de estructurado por eso sale mortgage ahí hay un mercado gigantesco en Estados Unidos decíamos para MBS mortgage back securities y otro estructurado entonces podría encontrar todo ese universo lo que tiene acá es corporativo y gubernamental y abajo fíjense que dice consolidate duplicates bonds ¿Qué tenemos ahí? Notarán que hay uno que dice REX REX significa bonos tradicionales regulados entonces los que estén registrados públicamente y que se trancen en bolsa etcétera esos son los REX pero normalmente además de un public placement o una emisión pública también hay una colocación privada y la colocación privada en Estados Unidos se hace bajo un párrafo especial de la ley en Estados Unidos de la ley del mercado de valores de la Securities Act que es el 144A ese párrafo hace que sea mucho más simple la emisión del bono para ciertos tipos de emisores para las emisiones privadas los private placements y dice algo así como si tú vas y te juntas con dos compañías de seguros con un fondo de pensión un fondo mutuo y le dices oye yo quiero emitir un bono a 5 años por X cantidad y quiero ¿cuánto quieren recibir ustedes? 6% ya tú le pones un cupón de 6% y listo ellos lo van a comprar y lo más probable últimamente ya no están así pero lo más probable es que ellos tengan que aguantarlo hasta el vencimiento que sea súper difícil que ellos se puedan deshacer de eso entonces como que tiene ciertas características de un bono las dos partes ganan porque las tasas son más atractivas para ambas partes pero no se puede transar entonces tiene algunas características de un crédito también entonces cuando los bonos se habla de 144A son estas private placement que se hicieron que inicialmente diría se habían diseñado para pequeñas colocaciones de bonos por ejemplo uno quería 100, 200, 500 millones de dólares quería 20 Virutex por ejemplo Virutex hizo un private placement hace algunos años de 20 millones de dólares entonces si tú vas a emitir 20 millones de dólares y el agente estructurador el agente colocador y todos los otros costos de transacción que hay en una emisión de un bono te cobran un palo verde no da ¿se entiende? entonces lo que tú tratas de hacer ahí es simplificar mucho el proceso porque no hay que llegar a inscribirlo no hay que tener los derechos de bolsa no hay que preparar estados financieros sumamente complejos sino que en realidad puedo ir y acordarlo con los acreedores y es suficiente entonces en ese sentido un bono privado es más riesgoso porque es más líquido es menos líquido que un bono regulado pero tiene mucho menos costos de transacción costos fijos al principio y entonces esa es una de las grandes cualidades del por qué ha florecido mucho el mercado de bonos colocados privadamente insisto en principio fueron para bonos pequeños tipo estos 20 millones de dólares de los que hablamos pero eventualmente después se fue a grandes bonos por ejemplo Amazon emitió para comprar wholesale foods en 2017 quiero decir 2016 quizá 16 mil millones de dólares en bonos entonces tú dices oye si el costo de transacción es un 1% son 160 millones de dólares y eso es uno de los bonos más grandes de la historia entonces tú dices quizá no solamente es ahorrarse para las grandes empresas porque aquí el tamaño si se justifica sino que siguen siendo 160 millones de dólares en comisiones que le voy a pagar a todos los agentes asesores entonces eso va a producir que tú quizás quieras hacer un private placement porque en el fondo digo mira si me ahorro 120 y termino pagando 40 eso ya es mucha plata y quizás la tasa no se incrementa mucho más que eso ¿se entiende? en particular por ejemplo cuando los inversionistas que están emitiendo esto ya son empresas cuyas acciones se transan públicamente Sencosud por ejemplo emite con regularidad bonos que son colocaciones privadas y públicas entonces dice mira yo voy a vender mil millones de dólares pero 500 son una emisión pública y 500 son una emisión privada pero es exactamente el mismo bono ¿se entiende? solamente que uno ya viene prenegociado etcétera y te va a ahorrar muchísimos costos de transacción ¿sí? entonces al lado fíjense que tienen strips también eso significa voy a reducirlo al español activos transados por separado porque security traded bla 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 entonces ¿eso qué quiere decir? que si tú tienes un bono que pagaba 100, 100, 100 mil 100 tú haces stripping cortan los cupones y transan como si fueran cuatro bonos cero cupón por separado uno de 100 con vencimiento en seis meses uno de 100 en vencimiento en un año uno de 100 con vencimiento en un año y medio y uno de 1100 con vencimiento en dos años por ejemplo ¿se entiende? el proceso contrario que es rico es pegar todos los cupones y transarlos como que si fuera un solo bono como todo vale el valor presente entonces la reserva federal me dice me da lo mismo que hagan eso porque en verdad hacer stripping o recon es exactamente lo mismo y el activo vale por otras cosas no porque ustedes los sepan entonces ya eso le da otras características quizás que no lo vieron en los cursos como en la parte teórica digamos al mercado renta fija porque en el fondo tú puedes decir no yo me quiero exponer solamente a ya me quiero exponer a una industria solo me quiero exponer a esta empresa solo me quiero exponer a este tipo de bonos pero de este tipo de bonos no me quiero exponer a todos los cupones me quiero exponer al primer cupón y al noveno cupón en stripping y me compro dos cupones de todos los cupones ¿se entiende? así es como funciona el mercado de renta fija en los grandes mercados obviamente sí entonces por eso que nosotros le pedimos consolidate duplicate y le decimos oye si alguien recortó esto lo juntó se emitió públicamente y priamente pero el mismo bono chao júntalos todos y trátalos como si fuera un solo bono ¿sí? perfecto teniendo eso entonces le vamos a preguntar ciertas cosas entonces aquí fíjense que de todos los activos que hay en categoría de renta fija digamos de fixed income son 2,8 millones de activos en el mundo los que califican como bonos son 368 mil por ende fíjense que 2 millones 400 y fracción digamos más o menos 450 mil son papeles comerciales instrumentos de intermediación financiera pagaré si quieren hacer efectos de comercio como quieran llamarlo pero bonos a menos de un año entonces lo que se considera bonos es a más de un año en el plazo más largo digamos si alguien se pierde si vamos muy rápido ustedes me avisan y nos detenemos acá es donde ustedes tienen que ocupar su imaginación entonces busquen un país que sea raro no hagan algo convencional no digan no Chile Argentina no salgan de lo común acepto sugerencia dictenme uno pero no no apreten enter nada solamente vayan escribiendo en conjunto conmigo que país quieren buscar Uganda Uganda ya tenemos Uganda no escriban nada todavía fíjense yo sigo ahí después le vamos a decir en qué moneda queremos los bonos vamos a hacer algo súper raro porque quiero que nos llegue una solución esquina y que esto salga mal por si acaso entonces digamos en otra moneda entonces porque quizás yo al menos no tengo idea cuál es la moneda de Uganda entonces voy a decir en franco suizo ya todavía no hagan nada espacio después lo que le vamos a pedir es el plazo del bono aquí ya podemos ser más genéricos voy a ponerle di año ¿sí? y le vamos a poner que me dé bonos soberanos no corporativos entonces le voy a poner sobre ¿sí? no tienen todos porque haber seguido esto podrían hacer otra cosa ¿se entiende? debería salir esta lista los que lo lo hicieron entonces fíjense que nosotros dijimos ya bonos que sean soberanos en el mundo ya 16.000 listo el resto eran de países después ¿qué dijimos? que sean de Uganda 78 casi 17.000 en el mundo 78 que estén en Franco Suizo listo no hay y que sean a 10 años no hay entonces le di una digamos una instrucción o una restricción si lo quieren ver así que era demasiado y justamente eso era lo que queríamos producir entonces vamos a ir aquí a la derecha donde sale como el símbolo la cruz como de los X-Men y aprieten ¿sí? entonces ahí si te da una búsqueda factible en el fondo dice de 78 son de Uganda y 10 son en plazos cercanos a Diana ¿sí? y entonces acá abajo van a poner results abajo a la derecha ¿sí? y deberían ver esto entonces fíjense a la izquierda ¿qué tenemos? tenemos en la columna de la importancia relativa que siempre conversamos y Bloomberg normalmente ordena esto por lo que es más ligio o lo que es más buscado entonces en esa columna notarán que el primer bono tiene la mayor cantidad de columnas pintadas tiene la mayor cantidad de columnas pintadas entonces esa mayor cantidad de columnas pintadas que más buscan de Uganda que ya insisto es algo raro ¿sí? después tenemos el nombre del emisor si después tenemos el ticker y después tenemos el cupón la tasa de cupón después te dice el vencimiento entonces fíjense que oye hay un bono a tres años que lo considero como a diez bueno es que lo ordenó por liquidez ¿se entiende? y fíjense que aquí te dice mira cuál cuál es el vencimiento pero además al lado sale la serie y entonces en la serie te va a decir oye estos son los bonos que en algún momento fueron a diez años o habrán sido emitidos en el 2012 estos son los que fueron emitidos en el 2015 y aquí por ejemplo tiene un bono internacional y eso aparece como REX ¿se entiende? al lado donde dice Bloomberg Composite me voy a cambiar de color aquí aquí lo que debería aparecer es la clasificación de riesgo que por ejemplo aquí dice Notbreak no le dieron clasificación de riesgo el resto está vacío porque pedimos una cosa muy rara y estamos mirando en el mercado local si nosotros quisiéramos buscar en una digamos en el mercado internacional obligatoriamente debe tener una clase al menos dos clasificaciones de riesgo entonces por eso que dice Bloomberg Composite porque te va a dar el promedio que se va a obtener por ejemplo con la sección del lunes buscamos costa de marfil y costa de marfil para algunos tenía una clasificación de riesgo de doble B menos y para otra clasifica ahora B más entonces el Bloomberg Composite que era el promedio te da el más malo de los dos el B más ¿se entiende? aquí después te dice si el bono se va a aguantar hasta el vencimiento y después te dice la moneda entonces la moneda de Uganda es el chiling ugandano fíjense que en este caso dice todo que la madurez es hasta el vencimiento no siempre va a ser así lo van a ver mucho más ustedes con Augusto Castillo en opciones además porque van a ver que lo que podría ir ahí perfectamente es que diga callable o putable en callable lo que va a decir es el rescate anticipado está para el emisor del bono cuando es putable va a ser con rescate anticipado para el tenedor del bono entonces podría tener esas características o en el caso de putable a veces se llama sinkable también entonces y uno dice oye tiene la opción de rescatarlo antes de que se piensa no ya listo y eso te va a dar lo que tienen ahí ante cualquier duda uno siempre puede decir mira voy a mirar el bono que está acá y lo primero que hace como estamos buscando cosas raras por eso buscamos la función search entonces oye explícame que es lo que estamos viendo ¿está entiendo? y entonces ahí uno ve oye estoy viendo los bonos internacionales de la tesorería de Uganda donde fue emitido globalmente ahí está el market issue es un bono que está en dos divisas entonces fue emitido por Uganda no tiene ninguna garantía de senior unsecure una de las divisas es el la dijimos el chiling de Uganda y después se va a cambiar por otra moneda por eso dice dual currency los dual currency bonds normalmente tienen dos características o te pago algunos cupones en una moneda y después me cambio a otra o a veces el capital está asegurado por ejemplo en dólares y te pago los intereses en chiling de Uganda por si acaso para que lo tengan en mente te paga cupones fijo la tasa de cupones de eso la frecuencia de los cupones es semianual 182 días en este caso se cuentan como actual comparado con 364 al año y el cálculo es un cálculo específico para Uganda por ejemplo en el que nosotros veíamos de Costa de Marfil decía Street Convention que nosotros ya lo vimos antes y eso significa que todos los meses tienen 30 días 360 días al año en este caso también podría haberte mostrado por eso quizás insisto buscamos cosas muy raras aquí podría haberte mostrado el precio que tenía el bono digamos 99,7% y acá en el spread de emisión te va a decir oye comparado con el bono del tesoro de un mismo vencimiento en ese momento entonces el bono se transó a 100 200 500 800 10 mil puntos pase por encima del bono del tesoro la referencia por defecto acuérdense siempre es contra los bonos de Estados Unidos si entonces aquí lo que no habíamos explorado anteriormente es que alguien querría decir oye quien tiene estos bonos raros y entonces fíjense que aquí a la izquierda de la función des está la función holders entonces si uno aprieta holders debería abrirse otra ventanita me parece que ustedes no la aquí ven algo que dice no report holdings found matching your criteria esto quiere gracias esto quiere decir que nadie porque estamos viendo Uganda está obligado a mostrarte cuántos son los que tienen este bono entonces eso va a generar una diferencia significativa yo me voy a salir de ese y voy a volver acá y voy a decir esto déjenme cerrar la ventanita lateral porque en el fondo fuimos una decisión muy extrema yo voy a decir algo más normal solamente para mostrar la función holders entonces voy a decir Ecuador o Argentina entonces fíjense de nuevo not rated pero ahora sí tenemos otras características callable syncable o sea tiene las dos opciones puede ser algunos le llaman syncable a veces le ponen pura o el otro le ponen colable etcétera 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 y tiene una cantidad importante después te dice oye cuáles son las series cuál es la clasificación de riesgo que ha recibido y cuál es la moneda en la que se emiten fíjense que hay uno en euros hay uno en dólares y hay otros que son en pesos argentinos para tenerlo con claridad entonces fíjense que si yo voy a este y pongo la misma función description fíjense que acá aparece esta es la clasificación de riesgo que yo les decía oye algunos le dan ccc más las otras clasificadoras no dan porque en realidad está está en una reestructuración financiera está cambiando uno por otro entonces obviamente no no tiene sentido que tú le pongas una clasificación de riesgo por eso que Moody's no da clasificaciones de riesgo cuando los países están en default se entiende para ellos no existe de eso es lo que quiero plantear entonces ahí van a tener como información y por ejemplo holders de nuevo la misma función y entonces aquí ustedes de verdad que no ven la ventanita lateral esto de acá y ahí sí vamos a ver mucho más todavía son pocos los que veo porque fíjense que acá arriba dice 8,98 entonces te dice mira del 100% de estos bonos que se emitieron los que están y digamos obligados los que empresas reguladas a informar que los compraron son el casi 9% si nosotros compramos un bono de Argentina no estamos obligados a reportarle en este caso a la Security and Exchange Commission de Estados Unidos ¿se entiende? entonces lo que ocurre acá es que tú estás viendo que tenemos el un porcentaje de pero insisto fuimos a bonos quizás más extremos alguien creció y quien compraron los bonos de Chile le va a aparecer un porcentaje significativo del inversionista que es institucional que está obligado a reportar no del retail digamos que somos nosotros personas naturales que no están obligados a reportar y ahí quizás su estrategia por ejemplo para escoger acciones o bonos etcétera oye yo quiero ver lo que hace Goldman Sachs y en qué portafolio está metiendo esto y si Goldman Sachs en realidad se está exponiendo más o menos a los bonos de Argentina o bueno ahora le queda cero ¿entiendes? o sea no ha movido nada pero le queda esto en cada uno de los portafolios en términos de los euros era este bono si no me quedo con 12 millones en el deuda ¿se entiende? y ahí empresas italianas tiene tiene más sentido que lo hayan hecho etcétera entonces podría ser algo que ustedes quisieran buscar para entender o sacar alguna idea de trade ¿sí? teniendo eso entonces nosotros vamos a decir listo ya tengo la base como la tasa libre de riesgo ¿sí? y entonces lo siguiente que uno querría saber entonces es para seguir con la secuencia del Wack el Beta entonces yo voy a decir mira voy a escoger la Tamerline ustedes pueden escoger la acción que quieran y vamos a decir Beta literal y debería verse una serie de puntos ahí ¿sí? ¿logran ver eso? Sí profesor gracias entonces ¿qué tenemos acá? fíjense que abajo te sale la correlación histórica que ha tenido aquí abajo me refiero a estas líneas como naranja con blanca la correlación que ha tenido el Ipsa con la acción de la Tamerline entonces fíjense como desde el 94 más o menos que tiene una correlación súper importante bien cercana uno con el Ipsa hasta el 2004 y ya después desde la crisis subprime sobre todo desde el aquí más o menos se despega y el Ipsa hace cualquier cosa distinta a lo que hace la Tamerline entonces ahí uno dice oye quizás eso es un cambio estructural después toda la econometría que quieran hacer eso corre por cuenta ustedes pero oye quizás el beta de toda la vida no es representativo con el beta de los últimos años con el beta del último mes no sé lo que ustedes quieran a la derecha en la función de beta van a encontrar toda la estadística detrás del beta entonces voy a cambiarme a ver aquí lo que tienen es es por ejemplo uno que dice ro beta el beta como en bruto el ro beta es el beta que ustedes calcularían por la regresión más ordinaria que hayan aprendido a hacer mínimos cuadrados ordinarios literalmente entonces oye yo creo que lo voy a escribir para los que no se acuerden yo creo que el retorno de este activo cualquiera I depende de un alfa más un beta por el retorno de algún índice de referencia voy a ponerle M más un error que aleatorio ¿se entiende? una regresión por mínimos cuadrados ordinarios nada muy sofisticado ya el beta que surge de ahí ve este de acá ¿sí? no está haciendo nada más sofisticado que lo que hicieron al final de estadística 2 al principio de economía entonces fíjense que abajo hay otro beta que dice el beta ajustado y el beta ajustado entonces justamente el beta que se va a calcular de la siguiente forma Bloomberg sabe que el beta podría ir cambiando a través del tiempo hay hartos papers que respaldan esa idea entonces tú dices mira el robo beta el beta en bruto puro crudo como quieran llamarlo lo vamos a ponderar dos tercios y vamos a ponderar un tercio el beta del mercado ¿cuánto es el beta del mercado? 1 1 1 listo entonces fíjense que para las empresas que tienen betas muy por encima de 1 en este caso la Tamerline tenía 1,5 les baja como que le suaviza el beta para centrarlo en torno a 1 entonces queda 1,34 por el contrario las que tienen un beta sumamente bajo digamos agua andina entonces sube de 0,5 a 0,6 y eso hace que todos vayan a estar más cerca del promedio del mercado que debiese ser 1 ¿se entiende? José Ignacio ¿por qué se multiplica por 2 tercios? nunca sabía es una gran interrogante diría que históricamente hay un paper hay alguna relación que 2 tercios 1 tercio es no tengo exactamente claro cuál es el paper así como en mente pero después porque Bloomberg lo hizo nada más si ustedes cuando revisaron la primera vez para ver que escribían las corredoras de bolsa varios informes de valorización o lo que podemos ver en la función de Analyst Recommendation con que vamos a partir la próxima clase en realidad es es bien bien poco importante ahora como el trasfondo porque como lo hace Bloomberg ya todos dicen es Bloomberg es como ciertas cosas que se han porcentado por ejemplo en valorización en finanzas corporativas o en valorización de activos en M&A y a los que les guste finanzas corporativas damos a Arán nadie discute eso y a dónde sacaste eso de Amorán listo nadie más les digo yo estaba en una reunión valorizando 42 empresas de la quinta fortuna más grande de Chile entonces y este no pues que Amorán dice ah listo toda la sala llena de asesores que eran de Price la gente de valorización el socio el de tributaria todo ah de Amorán sí listo nadie va oye si de Amorán no está mal oye Bloomberg ah listo esa es la realidad de los mercados entonces como que hay ciertas cosas que podrían estar mal hechas es cierto o sea por ejemplo Bloomberg por eso es tan estándar de la industria y no tanto se utiliza académicamente porque a veces si te falla el dato de Bloomberg podría como anular una investigación por ejemplo entonces hay bases de datos más sólidas Crips en Estados Unidos es como la más utilizada de Chicago pero uno dice y en la industria financiera yo me acuerdo hablar harto con mi amigo Rodrigo Sangüesa en el Banco Central y me dice oye si la tasa de Bloomberg está corrida en un punto base y eso se llama el PBO1 ¿cuánto cambiaría el valor de tu portafolio de bonos si es que se moviera esto un punto base o sea 5.000 millones de dólares eso es lo que pasaría al Banco Central si la tasa estuviera corrida en el decimales en el cuarto en porcentaje en el 0,01% entonces nos dice mejor creemos en Bloomberg porque si Bloomberg está mal se desmaya el sistema financiero mundial entonces creo que debe haber algo de suspicacia o sea uno siempre puede tender a cuestionar los datos pero no es algo que haga prácticamente o sea que lleve a la práctica a la industria porque nadie se va a poner es que Bloomberg dice otra cosa bueno es Bloomberg contrativo Bloomberg va a ganar ¿se entiende? por cero gracias entonces ahí el ajustado y después tienen el R cuadrado ¿cuánto les gustaría que fuera el R cuadrado de una regresión? lo más cercano a uno posible lo más cercano a uno eso en finanzas jamás va a pasar entonces ¿cuánto les gustaría en la práctica que fuera? o sea al revés voy a replantear la pregunta ¿cuánto creen que sería un R cuadrado decente para que un beta de ustedes lo pudieran presentar? mayor que cero ya pero si tengo un beta de un R cuadrado de un 1% ¿tiene sentido? para los que no lo tengan tan claro el R cuadrado representa qué porcentaje de los resultados puedo explicar con esta ecuación pues si me da uno entonces puedo es una línea los datos si me da 0.6 0.8 y se puede explicar una parte significativa piensen que por ejemplo para fondos para fondos que son los mayores estudios y los que ya hicieron equity habrán hablado de los estudios de Carhartel 97 con el modelo de cuatro factores hasta el momentum o podrán haber hablado de Fama y Macbeth en los años inclusive del primer estudio que fue de Michael Jensen por eso que el alfa este retorno anormal que se obtiene en las inversiones se llama el alfa de Jensen porque fue el primero en plantear esta idea de que lo que se rente por encima de la tasa libre de riesgo más beta veces la ecuación del KPM en el fondo es un extra ¿se entiende? y ese alfa por eso recibe eso entonces ahí ellos tuvieron para fondos mutuos digo R cuadrados de en torno al 0.6 pero una muestra mucho más consistente si uno va analizando activo en particular acciones digamos con 0.3 ya es decente dicho esto a mí nunca en ninguna valorización en no sé en una década nadie me ha preguntado cuál es el R cuadrado jamás nunca no quiero invalidar la econometría porque creo que en economía es sustancial sobre todo ahora en reporting de fondos en compliance hay algo importante detrás de eso pero en valorización de empresas en finanzas corporativas nunca nadie me ha preguntado el R cuadrado pero obviamente porque no he llegado diciendo el beta del ATAME 8 o es 0.2 ¿se entiende? quizás lo más importante aquí es que ustedes cuando presenten un beta para una valorización para una evaluación de un proyecto para lo que necesiten sea algo que tiene sentido entonces siempre uno dice mira la industria aérea ¿es fácil o difícil? ¿qué creen que es el negocio de la industria aérea? ¿fácil o difícil? ¿difícil? ¿difícil? ¿por qué? porque depende de muchas variables igual que todo el negocio ¿no? puede ser pero como depende de todo de cómo esté el mercado los precios de algunos commodities cosas así ¿no? igual que el resto de la industria ¿no? no veo que el Jumbo sea distinto a la taberlice en ese sentido ¿cuántos costos fijos profe? ah por ahí vaya ¿qué costos fijos son muy importantes? el avión el avión no es un costo fijo pero cerca ¿la benzina en el avión? ya sí es cierto es un costo fijo en cada vuelo pero si no vuelo no gasto benzina ¿la mantención? la mantención ya eso sí es un costo fijo ¿qué más le pasa al avión? hay que estacionarlo ya listo hay costos importantes de tenerlo estacionado ahí en el aeropuerto derechos de aterrizaje etcétera por la depreciación o en la mayor cantidad todavía el arriendo del avión porque la mayor cantidad de los aviones para la aerolínea sobre todo en el caso de la Tamer Lines son arrendados bajo leasing entonces ahí tengo un costo fijo gigantesco que alguna aerolínea ya lo transforman en variable y yo te pago por kilómetro recorrido ya pero eso igual implica que si tú no volaste nada tengo que hacer mantenimiento todos los otros costos ¿entiendes? tengo costos de personal una infraestructura gigantesca pues eso lo hace más riesgoso pero además porque es volátil tu ingreso entonces viene la pandemia y no vuela a nadie en algunas aerolíneas no son capaces en ese sentido se salvó comillas porque tiene mucho cargo pero tú ves a Bianca por ejemplo en Colombia y en Brasil cualquier cosa no tiene como reconvertirse a cargo no es fácil entonces el negocio es difícil y eso hace que el beta sea muy alto si alguien viene con la timeline si me dice que el beta es de 1 me paro esa reunión me voy y chau si alguien me dice que es 1.7 seguimos conversando si me dice que es 1.9 porque es un mentado y me cuente mi historia también le creo y si me dice 1.5 también le creo si me dice 1.03 o 2.8 chau nadie va a pescar eso y ahí llegó la reunión ¿entiendes? entonces lo más importante cuando ustedes ven el beta es que ustedes puedan fundamentarlo entonces por ejemplo yo siempre me acuerdo que en algún momento me tocó evaluar empresas agrícolas y las empresas agrícolas tienen un beta que es más bajo de uno pero la helada y en realidad la competencia y las plagas se ve como un negocio riesgoso pero la gente igual tiene que consumir frutas verduras etcétera y que es un poco también lo que pasaba con el mercado de la carne en algún momento que estuve viendo empresas comparables como de bueno JBL que es la más grande de Brasil etcétera pero hay algunas empresas listas en bolsa digamos entonces que tenga sentido y que si los datos les dicen otra cosa ustedes encuentran la explicación como económica razonable o de negocios detrás de eso es muy valioso aquí entonces después tienen toda la estadística que quieran ustedes le pueden hacer el TITES TIVAR y todo ahí dice los datos que tomó por defecto Bloomberg no sé se ha metido una locura que un momento compartió Yahoo Finanzas pero después ya volvieron atrás que dos años con datos semanales a mí no me gusta eso jamás utilicen datos diarios porque el dato diario es muy sucio tiene mucho ruido blanco entonces hay muchas transacciones que no producen nada de retorno al final del día pero que ensucian los datos de los retornos diarios entonces eso va a producir que es más sólido utilizar datos mensuales entonces uno dice oye pero dos años datos mensuales pierdo aparte un grado de libertad tengo 23 datos bueno cinco años mensuales ¿se entiende? ese es como el estándar así es como lo calcula Yahoo Finanzas es súper común en las correonas y dicen oye voy corriendo la ventana no más pero siempre hay 60 datos que estoy utilizando 59 retornos 60 de precios 59 retornos ¿se entiende? entonces eso va a ser una diferencia pero a mí en particular digo no chao y fíjense que ahora el beta va en 1.93 por lo cual es obvio tiene un R cuadrado 0.32 es de sentido porque a la TAM le ha ido pésimo no más pero si uno dice a mí en particular soy como más de la estadística básica agarra todos los datos que pueda mientras más datos en la muestra más cercano va a estar la población y chao le pongo el máximo desde que está listada en el año 93 según Bloomberg agarra todos los datos me parece que el primer dato es por acá el 94 4 pero tiene 108 datos ¿se entiende? ah perdón lo movió a trimestral mensual ahí sí 320 datos mucho más sólido fíjense que ahí uno dice oye da 1.57 ah tiene bastante sentido da lo mismo el R cuadrado en ese sentido ¿se entiende? 1.7 a mí me parece como les decía algo súper razonable ¿sí? si alguien dice no mira ¿cómo se calculó esto? como la Tamerlines contra el Ipsa no, no, no no me gusta el Ipsa ICPA pueden cambiar el índice de referencia enter y ahí te da 1.97 y mejor el R cuadrado ah ya no, pero un inversionista que invierte en la Tamerlines podría invertir en cualquier parte del mundo MSCI World el índice que agrupa el 85% de toda la capitalización bursátil que hay en el mundo 1.14 pero el R cuadrado es de 0.0 oye ya no no esos inversionistas no están mirando el mundo ya no fue mal chacho ¿se entiende? pero le podrían cambiar eso piensen que sobre todo para las empresas que tienen ADR por ejemplo si ustedes agarraran en vez de la Tamerlines en Chile ocuparan el American Depository Receipt que es el ADR y dice US entonces aquí se va a medir contra el S&P 500 entonces uno dice oye lo que le pase al S&P 500 ¿tendrá algo que ver con la Tamerlines? ¿se entiende? entonces por eso que el beta más que un parámetro súper estadístico econométrico de números duros es que tenga sentido económico en la medición del riesgo ¿se entiende? y aquí obviamente estamos viendo algo que lo voy a plantear por defecto porque alguien me preguntaba el lunes pero esto es una regresión para tres factores para cuatro factores para cinco factores no esto es una regresión por mínimo cuadrado ordinario simple hay un solo factor ¿no? y no tiene que ver con modelos multifactoriales ¿se entiende? aquí no tiene que ver con el CAPM no tiene nada que ver con eso ¿sí? dudas hasta ahí profe los puntos ¿qué significan? si yo me pongo arriba de uno de esos como cuadrados no, esos son los retornos que han tenido en cada mes ¿se entiende? como que ahí no sé estoy agarrando el el treinta y al treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno entonces esos fueron como los los retornos que estoy correlacionando con el con el índice de mercado entonces miren tenemos ya entonces como ir al beta por eso que ahora si voy a ir a la función WAC esperen voy a volver a la TAM la acción acuérdense que siempre aquí es el activo primero y después lo que yo quiero hacer y ahí le doy WAC y al tiro alguien ya decía oye el WAC de acá está malo está malo pero vamos a descremar porque está malo o sea no ocupan el WAC que salga directamente de Bloomberg porque casi nunca está bueno que si está bueno en esta función la estructura de capital la estructura de capital fíjense que primero dice que periodo first quarter twenty twenty one entonces lo que ustedes están viendo es la información al primer trimestre porque estarán viendo la información al primer trimestre si ya vamos en el tercer trimestre porque no se ha publicado como el del segundo ya eso es los estados financieros publicados más cercanos que tenemos eso entonces la ventaja aquí que tú dices oye no tengo que buscar el market cap hasta ese día Bloomberg te lo hace por sí solo y el número de acciones por el precio por acción del total de capital que tenía era el 8,7% el resto del financiamiento que está dado en parte por la deuda de corto plazo por eso dice ST short term y long term más la deuda de largo plazo representa el restante 91,7% como a 3% perdón ¿se entiende? entonces como ponderadores digamos el porcentaje en el WAC que pesa la deuda y que pesa el patrimonio eso está bueno y eso es lo único que está bueno ahora vamos al equity miren en el equity voy a pinchar aquí ahí se ah no borré esta cuestión déjenme limpiar la pantalla y creo que ustedes no ven que se abre una ventana ahí sí ¿qué modelo está ocupando Bloomberg para decir que el costo del equity para la timeline es de 20,97% ¿alguien sabe de qué modelo está utilizando? ¿KPM profe? KPM nada más que eso entonces nosotros le podemos tirar toda la basura que quiera KPM que tiene una falla importante que uno no ve ciertos parámetros todo lo que uno habla en finanza todos que los que insisto ya tuvieran el equity quizás lo vieron más en profundidad y todo esto es lo que hace el mercado oye cuando Bloomberg va a calcular te dice la tasa libre de riesgo más un premio por riesgo y ese premio depende de una cantidad que es el beta y de un premio por riesgo entonces aquí uno dice no 1,34 no 1,7 me gusta a mí ya le ponen 1,7 voy y cambio y la donde salió la tasa libre de riesgo de 5,1 bueno el bono de Chile de 10 años paga 5,1% ah no yo creo que la tasa libre de riesgo es otra cosa se puede cambiar y entonces quizás lo que viene que es más complejo es el retorno esperado del mercado y ahí no te dice de dónde salió entonces ¿cómo calcularía el retorno esperado del mercado? ¿cómo lo harían ustedes? con el retorno un índice ¿qué índice? en este caso como el IPSA el IPSA listo entonces miren voy a en mi pestañita que teníamos Argentina voy a poner el IPSA y le voy a dar graphic prices entonces fíjense que aquí es donde uno viene el problema porque aquí estamos viendo un año pero yo voy a poner ya dame datos de 10 años los últimos 10 años este es el desempeño del IPSA en los últimos 10 años partí acá y va acá en 10 años ha perdido 10% o sea que en compuesto anual ha perdido 1% negativo entonces uno dice ¿se sentirían como ustedes poniendo que el retorno esperado es negativo? no es súper difícil que alguien diga oye yo espero que el índice rente negativo esto quiere decir que la esperanza no es igual promedio ¿se entiende? entonces uno va a decir oye si yo pongo negativo eso menos la tasa libre de riesgo me va a quedar súper negativo esto seguro que todos los que tengan beta mayor a 1 van a tener una esperanza de rentabilidad negativa pero dudo que alguien haga negocio persistentemente en los años con la expectativa de perder plata con riesgo si uno espera perder plata con seguridad creo que algo distinto y lo discutimos en las tasas negativas ¿se entiende? entonces con riesgo es súper raro entonces y esa es la realidad nomás de Chile porque Chile no ha sido nada en la bolsa nada en los últimos diez años entonces como no ha sido nada o las empresas no han tenido ese resultado exitoso bueno quizás lo que hay que hacer es mirar más atrás nomás entonces le va a poner máximo y ahí uno si ve que cambia esto porque por ejemplo voy a agarrar desde el 89 que es lo más que te da Bloomberg hasta ahora uno dice en promedio anual compuesto ha crecido 13,82% es distinto ¿se entiende? fíjense que dijimos oye pero ya una década rentando cero o menos uno bueno entonces si agarramos de aquí hasta justamente esa década ahí rentaba 22% el IPSA y después ya tiene la crisis subprime y pre-crisis subprime o que cree post-crisis.com por ejemplo van cambiando los retornos 21, 28 24 19 ¿se entiende? entonces ahí uno va diciendo mira de acuerdo a cómo agarre los datos en el tiempo las expectativas podrían ser distintas siempre y cuando sinceramente crean que el promedio es una buena estimación de la esperanza futuro si no podrían ocupar otra cosa hoy en realidad yo vi los datos de Damos Arán y Damos Arán espera que pase esto con los países dependiendo del riesgo país bla 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 ¿se entiende? entonces por eso cuando uno mira el equity dice ya ahí podrían meter las cosas a la juguera capital asset pricing model bien pero si uno mira el costo de la deuda ¿tiene sentido que el costo de la deuda de la Tamerline sea 4,7? ¿tiene sentido o no tiene sentido? puede que sea un poco alto como para ser el interés de unos préstamos profe ¿por qué? no sabría decir bien el por qué pero igual tiene sentido que sea alto ahora porque está en reestructuración ¿no? ¿pero alguien cree que es alto eso? ¿no? bueno yo sé que tú sí ¿pero alguien concuerda con Patricio en que 4,7 es alto? ¿todo el resto cree entonces que 4,7 es bajo? o no saben nada o sea no sé si alto o bajo pero comparándolo con el del equity está bien porque tiene que ser mayor ¿el equity? sí sí claro pero ¿cuánto mayor? o sea no sé no sé cuánto pero pero debería ser siempre mayor porque es más riesgoso sí claro pero por eso que eso es la teoría aquí yo no les voy a volver a explicar lo que ya vieron en finanzas 2 yo quiero decir que si eso llevaba a la práctica tiene sentido no más porque vean que una empresa que está en capítulo 11 eso implica que no está quebrada pero esto era una reestructuración financiera ¿quiénes toman tienen el control operativo de la empresa? los acreedores los acreedores por eso inician un programa que se llama DIP Debtors in Possession los acreedores ponen más plata para tomar todas las decisiones dice oye tú ya me di plata yo voy a hacer lo que quieras si hay que salvar la empresa o liquidarla no sé pero tú ve di plata y yo te estoy demandando ¿se entiende? entonces por eso que es algo distinto cuando las empresas van al capítulo 11 porque hay una descripción que tienen que presentar un plan pero Latam lleva más de un año en ese plan y no les gustan los acreedores etcétera en algún momento el juez va a decir ya entonces ¿qué pasa capítulo 7? se quiebra la empresa y chao ¿entiendes? entonces como que tiene que haber como buena voluntad de las partes en ese sentido pero si tú lo llamas al extremo y el que toma las decisiones son los acreedores y mi plata es la que está en juego lo tuyo no vale nada lo tuyo vale mil millones de dólares de once mil setecientos ochenta y cuatro millones de dólares tú aportas el nueve por ciento yo aporto el noventa y uno la empresa es mía en este momento en los otros casos no pues yo te cobro intereses para que tú tomes las decisiones ahora no pero fíjense que cuatro coma siete y ahí es donde está el mayor desastre de esta función sobre todo porque miren déjenme compartir pantalla completa para ver esto si yo pincho acá así calcula el costo de la deuda no tengo idea qué hace Blum si alguien no entiende bienvenido sea de plano tiene un factor de ajuste de la deuda que es arbitrario no dice de dónde salió cómo se le ocurre nada pero está malo de plano porque miren voy a volver sobre equity cuánto es la tasa libre de riesgo 5.1 5.1 y eso si me pongo con el cursor encima fíjense que ahí viene del índice del bono de a 10 años de Chile se acuerdan cuando vimos BTMM les dije que Chile construye un índice como si fuera de maurés constante etcétera entonces el bono a 10 años le suena como que sería un instrumento libre de riesgo si si la DAM se pondrá en deudar más barato que Chile no creo no entonces el 4,7 está malo nada debe estar algo puede estar pero nada debería estar por debajo de la tasa libre de riesgo esa es tu línea de flotación cualquier proyecto medianamente decente tiene que darte al menos la tasa libre de riesgo si no están perdiendo el tiempo ¿se entiende? entonces si tú dices oye la DAM 4,7 no si la tasa libre de riesgo es 5,1 la DAM tiene que pagar 12, 13, 15% de tasa de interés si esto fuera Aguandina todavía tiene que pagar más que 5,1 si fuera el Metro Codelco etcétera con una calidad crediticia significativa triple A doble A más etcétera uno pensaría ya ellos pagan 5,3 ellos pagan 5,4 pero todavía es por encima de la tasa libre de riesgo no por debajo de la tasa libre de riesgo como en este caso profe es muy loco comparar ese 4,7 con la inflación que tiene Chile o sea porque igual ahí se ve que sería bajo como bajo perdón o sea que la inflación debería ser un 2, 3, 4 máximo y esto está rindiendo un 4,7 un bono de la TAM o sea a la categoría que está teniendo la TAM en este instante igual es bajo porque apenas está cubriendo la inflación pero no tendría por qué cubrir la inflación los bonos del Tesoro de Estados Unidos rinden 1% y ahora le están yendo bien y la inflación de Estados Unidos 2 nuestros bonos yo creo que lo mostramos pero los bonos del Central en unidades de fomento tienen tasas negativas si no vuelvan a poner la función BTM entonces creo que cubrir la inflación ya no es una línea de flotación en estos tiempos por eso que quiero sacarlos de que hoy podríamos haber dado ese parámetro en un finanzas 2 en un finanzas oye mínimo la tasa de crecimiento a perpetuidad de la acción en la inflación pero los tiempos de las finanzas que a ustedes les tocan vivir son mucho más complejos los bonos no dan la inflación o sea si alcanza a cubrir la inflación bienvenido sea yo creo que esa es la realidad o sea de hecho creo que el lunes partimos hablando con los que con la sección del lunes los que se habían quedado programando para el activo de Python tan o sea hasta las 6 de la mañana y en realidad claro es duro pero eso no hace que sea distinto a la realidad podemos llorar y que nos cuesta no que me voy a salir que no me gustó pero eso es lo que requiere realmente el mundo laboral o sea necesita mucho más análisis cuantitativo etcétera y yo le decía mira a mí me toca verlo en un cliente de las criptomonedas en la consultora que de hecho son egresados de nosotros de hace 2 o 3 años ellos salieron a buscar un programador y un programador con 2 años de experiencia cuánto creen que gana cuánto creen échenle si no no hay una respuesta como un millón cien no un medio más tres millón tres millón tres millón o sea si ustedes con 2 años de experiencia en el mercado ganan tres millones van a pasar a ser el top 1% de nuestro egresado entonces no sé si nos equivocamos de carrera nosotros pero pero uno ve que por el otro lado cuando yo egresé nueve años y fracción digamos casi diez de este mismo programa nuestros sueldos de egreso en promedio de todos los magíster eran un millón y después en finanzas obviamente eran más altos que el resto por ejemplo hoy en día el promedio es 800 entonces en realidad ganan menos si le hacemos el ajuste por inflación que era mi idea original oye los sueldos no alcanzan a cubrir la inflación eso es lo que se ha pensado históricamente pero uno ve los reajustes fiscales etcétera la inflación fue 4 ya te ofrezco subir el sueldo 3% entonces y eso se traduce a los mercados financieros y justamente es con lo que a usted les va a tocar convivir o sea tasas que son tan mugrosas que hagan magia en los fondos de pensiones no alcanzan a pagar las pensiones ni en las compañías de seguros o si no tengo que irme a los bonos de Uganda o a los bonos de costa de marfil o a bonos en plazo súper exótico usted les va a tocar reinventar las finanzas son tiempos muy complejos o que quizás hay activos en los que no pueden invertir etcétera parámetros no hoy 2021 quizás 2010 era un parámetro hoy en día creo que hoy nos da la inflación no da no más o sea no es porque si esto fuera Venezuela oye nada te va a dar un millón 700% de rentabilidad el bono daba 95.500% hasta antes de hacer el default pero eso igual no cubre la inflación si uno ve los bonos de Argentina pagan 20% pero el tipo de cambio se deprecia 60% al año nosotros mostramos el gráfico que desde el corralito los últimos 20 años se había depreciado 99% entonces da lo mismo la tasa de rentabilidad que te paga en algunos casos y eso es aquí en Latinoamérica pero uno puede ir a verlo Europa obviamente África que es que un mercado por debajo en desarrollo es frontera en el fondo Asia que es donde están más invertidos nuestros fondos de pensiones por ejemplo más que en Estados Unidos en busca de retorno porque si no no da Estados Unidos los fondos de pensiones en promedio en Estados Unidos han rentado negativo en términos reales porque así se mira la rentabilidad de los fondos de pensiones entonces creo que la línea de flotación no está determinada ni por el crecimiento del PIB ni por la inflación que serían parámetros que se miraban hace días se ve obviamente hace 50 años ahora eso pasa a ser súper irrelevante creo yo ¿Sí? Ya denme algunos minutos más entonces miren lo que tienen acá lo único que les va a servir son los ponderadores ¿Sí? Entonces de ocupar de la función WAC entonces con eso en el fondo nosotros ya tenemos la mayor parte de las cosas para valorizar esto entonces si quisiera valorizar la acción lo más simple un finanza uno así facilito las primeras clases ¿qué harían ustedes? ¿Cómo valorizan la acción? ¿Cómo valorizarían la acción? Lo más simple que se le ocurra ¿Por Gordon? Listo el valor presente todos los días en el modelo de Gordon y Shapiro ¿Sí? Entonces para eso tenemos una función no tan tan simple como eso pero DDM modelo de viviendos descontados en inglés y entonces te decir mira la utilidad no es no es tan simple como eso no una perpetuidad sino que el modelo de tres etapas en finanzas corporativas lo van a haber visto más entonces van a tener utilidades por acción del año fiscal uno, dos y tres y ahí están las proyecciones que se hacen dividiendo por acción cero entonces la acción vale cero pero le voy a decir miren no sé cinco centavos ya si pagara cinco centavos o perdón esto es cero como a cero cinco pesos estamos en la acción en Chile la acción valdría treinta pesos ¿Se entiende? que pague un peso de vivienda vaya la acción vale seiscientos diecinueve ¿Se entiende? Y ahí te dice oye cuántos son los años que tú esperas que crezca que se estabilice ocho después cuánto va a crecer a perpetuidad no va a decrecer ya dejémoslo en cero eso mejora el precio de la acción ¿Se entiende? y acá al lado fíjense que te dice oye la tasa de riesgo lo mismo que hicimos para el capital asset pricing model ¿Cuánto va a pagar? no mira va a repartir en diendo el sesenta por ciento a futuro ya eso cambia el precio ¿Cuánto creo que cuánto espero que crezca hacia futuro? quince por ciento ah ya eso vale setecientos cuatro para justificar un precio de mil novecientos tengo que crecer treinta y cinco por ciento perpetuidad o quizás no fuimos al chancho matemáticamente imposible ahí tiene que crecer por ahí veinte coma seis por ciento veinte coma ocho por ciento entonces como que uno dice oye ¿podrá crecer a perpetuidad veinte coma ocho la aerolínea o alguien dice no? pues no se justifica el precio de mil novecientos ¿se entiende? entonces aquí tienen el cómo jugar y si ustedes quisieran proyectar los dividendos entonces ¿qué deberían mirar? ¿el payout ratio que tienen? es cierto pero y ya el payout ratio lo multiplico ¿por qué cosa? la utilidad la utilidad ¿de dónde saco la utilidad? el estado resultado listo y la función para ver los estados financieros y cualquier otra cosa que ustedes necesiten para el análisis es FI entonces aquí ustedes tienen como las cosas más claves digamos los key stats y al lado van a tener por ejemplo dice income statement el estado de resultados cuando ustedes pinchan ahí en el income statement la empresa o sea Bloomberg perdón va a mostrar algo que llaman el ajustado ellos reordenaron todas las partidas para ponerlo en el mismo formato para todas las empresas del mundo que es cómodo si uno mira empresas de distintos países bajo distintas normas contables además si uno lo quiere comparar con la memoria de la empresa entonces tiene que colocar aquí donde dice ask report y ahí es literal como lo planteó la TAMEN ustedes le pueden cambiar la frecuencia anual trimestral lo que quieran y alguien quizás quiere oye lo quiero ver como para análisis entonces podría ver perfectamente como porcentaje como poner los estados financieros en tamaño común entonces ahí comparado con los ingresos estos son todos los porcentajes de utilidad lo mismo se puede hacer con el estado de situación financiera el balance sheet y lo pueden poner el estandarizado el cómo se reportó o el tamaño común algo que todos debieron haber hecho en finanza 1 ahí está como porcentaje pueden ver el estado de flujo efectivo también como lo más utilizado en el mundo es el método indirecto el estandarizado viene así pero si uno le pone a las empresas chilenas ask report entonces lo que va a encontrar va a ser por el método directo y ahí van a tener la diferencia ¿se entiende? si ustedes quieren los ratios para análisis financiero o medidas súper importantes DSG de Environmental Social and Governance que son medidas muy importantes que hoy en día tienen las empresas respecto a cómo contribuyen o destruyen el medio ambiente cómo se preocupan de las comunidades o de lo que antes llamaban la responsabilidad social empresarial y cómo son sus gobiernos corporativos en temas de variedad de género de sueldo etcétera todo eso está en esas métricas y también tienen eso como para análisis financiero ¿sí? entonces quizás lo que uno y con eso vamos a terminar quizás lo que uno querría ver ahí es también mira teniendo los estados financieros quizás alguien es más de la idea de compliance de back office que le quiere ver reportar ciertas cosas la función es company feelings en company feelings ustedes van a ver todo lo que sea por ejemplo los directores compraron acciones se está vendiendo tal paquete de accionarios el gerente salió diciendo esto hay un hecho esencial además obviamente de los estados financieros y otras cosas eso lo van a encontrar en la función CF de company feelings ¿sí? luego además uno podría querer decir mira si uno quiere ver las estadísticas que estén asociadas a la empresa creo que nosotros la mostrábamos pero por ejemplo uno va a la función stat y en la función stat para sacar ideas para escoger su acción va a ser oye las 500 más grandes del mundo 500 más grandes ¿por qué? por capitalización bursátil por ventas por utilidad neta por valor de mercado ya listo y pincho eso entonces esta función de stat justamente te va a dar todos estos datos o todas estas estadísticas respecto a lo que ustedes le vayan pidiendo si quieren ver laboratorios si quieren ver empresas tecnológicas etcétera y justamente uno de los videos adicionales que yo les voy a grabar va a ser algo en esa línea entonces aquí en stat ustedes van a decir mira las voy a medir por market cap y yo voy a correr esto aquí para que me quede al lado del rango entonces me dice mira Apple es la empresa que es más valiosa en el mundo por market cap 2,43 trilios Microsoft 2,2 Amazon 1,85 y ha cambiado Saudi Aramco ha pasado un poco hacia abajo entonces tengo datos oye mira yo quiero ordenar las empresas por las que le haya ido mejor por ejemplo en el año aquí year to date return o por las que tengan la mejor estructura de capital o el crecimiento de lo activo o la relación precio a bolsa perdón precio a libro o sea price to book o la mejor estimación del PE del price savings la razón precio y utilidad del próximo año y ustedes pueden diseñar estrategias las que sean mejoras pagadoras de viviendo las que estén más cerca o más lejos del máximo precio en lo último 52 semanas en el último año ¿se entiende? entonces eso va a generar una diferencia bien significativa en la acción que ustedes quieran escoger por ahí van a tener algo y por otro lado y con eso cerramos van a tener relative value y entonces relative value de decir oye ustedes quieren encontrar comparables de la también listo aquí van a encontrar comparables entonces tenemos toda esta aerolínea que valen esta plata entonces uno hizo oye la mediana es más alta que lo que vale la Tamerle quizá hay que compararlas con unas distintas el precio lo que ha cambiado cómo crecieron o decrecieron en esta industria los ingresos el año pasado qué pasó con las utilidades cuál es la razón precio y utilidad como casi nadie tuvo utilidades entonces obviamente salen todas con eso pero en otras empresas les saldrá distinto el ROE o los tiendos que han podido pagar etcétera y entonces eso les va les va a dar una señal significativa entonces uno dice oye con qué métrica me quiero comparar para ver si la acción que yo estoy mirando está cara o está barata respecto a la competencia y tengo aquí arriba en la función de Equity Relative Valuation ¿Dudas? ¿Pero le puedo hacer una consulta al final? Yo profe también tenía una duda en cuanto a la función WAC la parte del Equity cómo o sea el cuadro que sabría cómo se cómo se funcionaba porque me me confundía el creo que el tercero que aparece el tercer dato el tercer dato el el de arriba el Equity Risk Premium ya ese es el beta por el premio por riesgo de mercado ah ya entonces 1.34 por 11 ya 11 proviene de 16.94 menos 5.1 ah ya perfecto muchas gracias profe no hay de qué alguna otra consulta no perfecto ha sido todo por hoy entonces que estén súper bien chau chau gracias buen día igualmente